Hola de nuevo amigos del canal, ya hemos podido ver los dos, una de las que está llamada a ser película del año, sobre todo en el terreno de la animación, y es que Nintendo, Shigeru Miyamoto y un equipo extremadamente talentoso de personas nos han traído Super Mario Bros., la película definitiva, esperamos que recoge las aventuras, de la pareja de hermanos fontaneros con los que tanto hemos jugado en videoconsolas. Os contamos qué nos ha parecido con Isan Vallés y Denis Ruiz. En la Guarida del Titán. Entra con nosotros, en la Guarida del Titán. Ya sabéis que siempre que hay una película que recrea un videojuego, que adapta un videojuego, lo primero que hacemos es echarnos a temblar exactamente, porque, bueno, la historia, digamos, que ha dejado una serie de productos ni muy fidenignos, ni siquiera especialmente interesantes en lo cinematográfico. Aún así, parece que vamos remontando la contrapartida de Mario en Sega, el erizo azul. Sonic ya ha tenido dos entregas más que decentes, pero lo cierto, Isan, y si quieres podemos empezar por ahí. Lo primero que ha llamado la atención en ese Super Mario Bros. es lo que ya vimos su abrumador aspecto técnico, aunque en general, hacemos un spoiler, la película nos ha gustado mucho. Pues sí, a nivel técnico, a nivel, en fin, hay animación en diferentes, a diferentes niveles. Tenemos un montón de detalles en todo momento, todo se está moviendo en todo momento, la luz es espectacular. A nivel técnico, yo creo que, bueno, lo típico que decíamos de los videojuegos en los años 80, ha tocado techo, ya no hay más, pues aquí también lo podemos decir con Super Mario y dentro de 10 años nos reiremos de lo que estamos diciendo, que la cosa va mucho más allá. Pero por ahora, en el aspecto técnico, en el aspecto plástico de la animación y en el aspecto cinematográfico de las escenas, realmente Super Mario se luce muchísimo y no tiene rival. Cada detalle, cada pelo, los bigotes de los hermanos Mario y Luigi, todo es fantástico. Pero más allá de eso, más allá de lo que sorprende, más allá de lo bonito que es todo en pantalla, nos hemos encontrado también con una película tremendamente divertida, con una historia muy bien contada, con muchísimo ritmo, condensada en horita y media, poco más, también evidentemente va dirigida mucho más al público infantil juvenil y no te puedes meter con cosas tochas de tres horas y porque tampoco hace falta, porque es Super Mario, no es la adaptación de una obra de Tostoyevsky, pero es que además tiene una cantidad de detalles, de referencias al universo Mario, a los videojuegos, etcétera, que a mí me ha dejado abrumado. Estoy convencido de que tendría que ver la película muchas veces para cogerlas todas, pero además es que me lo pasé en la sala, bueno, como un renacuajo. Pero, aunque hay que decir que la sesión en la que yo fui, que era una sesión ya de noche, os garantizo que no había ni un solo menor de edad y, de hecho, toda la gente que había estaba rondando ya los 30 y largos y 40 y algunos. No sé si en tu caso fue así, porque creo que con tu hijo, pero yo ya me lo pasé de coña viendo la película. Yo fui por la tarde y era una sesión con muchos niños, con muchos niños respetuosos, esto hay que decirlo, la película se vio sin ningún problema, aplaudimos al final, todo el mundo estuvo muy contento de cómo había transcurrido la película y la verdad, cuando normalmente se dice que los niños en el cine y todo esto, la película no tuvimos ningún problema en verla, como en otras películas sí, más que con Adelostentes, que con niños, a veces hemos tenido algún problema. En este caso no fue así y, realmente, me di cuenta de una cosa y es que los niños vienen muy empapados a esta película, porque no solo han jugado a muchos de los videojuegos de Super Mario, sino, además, que como les gusta, han visto vídeos, han visto finales explicados, han visto todos los finales de los videojuegos dependiendo de lo que haces y lo que dejas de hacer, análisis, lo que tú comentas, vienen muy, muy empapados y es una pasada cómo iban pillando cada una de las referencias justamente por eso, porque lo han visto todo, disfrutan mucho con el personaje, es una maravilla cómo este personaje ha ido ganando en cultura pop año tras año y se dedica a eso. Cuando se habla del fanservice de manera peyorativa, esta película es puro fanservice, es que echas incluso de menos que no haya más fanservice, ¿no? Dices, hostia, podría haber usado a Super Mario volando con la capa, podría haber usado a Super Mario con la gorra de los ojos de Odyssey. Ya lo veremos si hay más o no, pero lo que hay ahora es una cantidad enorme de referencias que se disfrutan, evidentemente, más allá de la propia trama de la película, que yo creo que también es A, B y C, eso es así, tampoco lo que tú comentabas, no hay que marear al personal ni enseñarle grandes metáforas y eso también me gusta, porque durante toda la película, en la trama, vas al filo de la cornisa de la moralina, ¿no? Y sobre todo con el personaje de Bowser y con lo que hace Bowser, yo creo que los niños ya saben que hace mal Bowser, lo que hace Bowser no está bien, no hace falta que me lo expliques, que Peach puede decidir con quién estar y con quién dejar de estar, ya lo saben también los niños, no hace falta que me lo expliques y todo eso también está muy bien, lo que importa es la trama de Super Mario, lo que importa es divertir y ya las moralejas ya se las dejaremos a los padres si quieren contarlas o no. Pero sí, el hecho incluso de juntar Super Mario con Donkey Kong, ya lo vimos en los trailers también, pero ha hecho que, bueno, que a lo mejor también ese personaje que quedaba un poquito más no tan reconocido, lo que comentaba antes, no tan empollado por los chavales, pues de repente se encuentran también con una mina de oro a la hora de buscar sobre ese personaje por YouTube o por las redes sociales. Y además lo hacen de forma muy natural, es decir, todas las referencias que vemos ya desde la misma pantalla de inicio al Super Mario más clásico, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, los trajes, referencias a Diddy Kong Racing, a Super Mario Kart, a Luigi's Mansion, a Super Mario Odyssey... Es una barbaridad, pero todo tiene un sentido, todo sucede porque la historia de forma natural nos lleva por ahí, ¿no? No es solo poner esto aquí, como tú decías, para que la gente diga, oh, qué chulo, sino que realmente tiene un sentido. La historia os la podéis imaginar, si no habéis visto la película, evidentemente. Mario y Luigi como fontaneros les va a regulín y por una serie de catastróficas desdichas acaban en el Reino Champiñón. Bowser es el más malo, por supuesto, de todo el mundo. Quiere cargarse a Reino Champiñón, obligar a la princesa a casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Reino Champiñón, que como dicen ellos mismos son todos muy monos, pues necesitan ayuda de un poquito de músculo militar y se van a pedir ayuda al bueno de Cranky Kong, que también está muy bien representado. Vemos ahí también una referencia a Super Smash Bros. Y evidentemente todo acaba genial, los hermanos ganan, Bowser es derrotado, la princesa puede cumplir su promesa de proteger a los champiñones. Nos van dejando retazos de cositas, intuimos que la princesa pues también llegó allí por error, que es realmente de la tierra. Hay un montón de guiños, ¿no? Nuestra princesa está en otro castillo. Estas cositas que te sacan una sonrisa si has jugado a los videojuegos. Y además un elenco que parece que se lo ha pasado de coña. En la versión original tuvimos a Jack Black como Bowser y Sam, que también nos ha dejado una de las escenas que vamos a recordar todo el año y que recordaremos en nuestros tops en diciembre, que es esa canción al piano. Bueno, creo que ya se ha hecho viral porque el propio Jack Black ha subido vídeos él mismo tocando la canción y cantándola. Y yo reconozco que solté una buena carcajada en ese momento. Vestido de Bowser, además, ¿no? Ese momento en el que Bowser... Digo, vestido de Bowser, Jack Black en sus... Sí, sí. Y es que muestra en redes sociales. Bueno, esos momentos en los que el pirado de Bowser se pone a tocar el piano y le dedica canciones improvisadas a Pitch con escenografía ochentera, con esos planos que se van juntando con Pitch, cuando en ese momento empieza Pitches, 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 Pitches... Es la canción del año, es la canción de la ducha de cualquiera que haya visto la película y es la canción que se repite una y otra vez en las casas con los niños porque yo la fui a ver con otro niño y, bueno, nos hemos pasado tres días cantando Pitches, 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 Pitches... Esos momentos que a lo mejor no estaban ni preparados en el guión y que seguramente salieron de la generalidad de Jack Black que dijo oye, ¿y si ponemos aquí una canción de Bowser haciendo el pirado? Claro que sí, Jack, lo que tú quieras, para ti el piano. Totalmente. Es decir, hemos tenido una película con una animación superlativa, llena de detalles, llena de referencias al videojuego, con unos personajes reconocibles en cuanto a cómo actúan y cómo hablan y cómo se relacionan, que esto también cuando hay adaptaciones de videojuegos o cómics nosotros lo agradecemos mucho, que no solo sea poner al muñeco de un fontanero vestido con un peto y un bigote y una gorra roja, sino que actúe como esperamos que actúe Mario y que Bowser actúe como esperamos que actúe Bowser. Es decir, por lo menos parece que todo el equipo creativo o ha jugado muchísimo a los videojuegos o ha tenido a bien asesorarse, de verdad. Sabemos que el propio Sigeru Miyamoto ha estado ahí metiendo el dedito, gente de Nintendo, etcétera, etcétera. Y también es muy de agradecer. La película es fresquita, es divertida, tiene aventurillas, acaba como tiene que acabar. Y yo sinceramente le pongo un sobresaliente, entendiendo qué tipo de producto es. A unos productos les pedimos unas cosas, a otros les pedimos otras, a esta no le pedíamos algo que le pediríamos de las tofas, por ejemplo. Y la verdad, yo me voy y están súper satisfecho, estará en mi top de mejores películas del año, seguro. Seguro. Y gracias a esta canción de Jack Black también. Pero, y hablando de canciones, gracias también a la brutal banda sonora que de una manera... Cada chanañón. Va metiendo tema tras tema, dependiendo de en qué momento te encuentras en la pantalla, porque si hablabas antes de personajes bien caracterizados, ese Luigi que siempre tiene miedo, que podríamos ver en Luigi's Mansion, también tiene su propio tema de Luigi's Mansion cuando entra por primera vez en los mundos estos fantásticos. No es fijarte en cada nota, en cada detalle, en todo momento vas encontrando referencias a esas canciones que evidentemente tenemos caladísimas en la memoria y que nos devuelven directamente a la alfombra tirados con el mando en las manos. Entonces, realmente brutal. Y ya también, si hemos recordado este momento, piches, 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 también fue un momento maravilloso y garante. Y creo que uno de los personajes sorpresas de la película es el Estello ultra mega depresivo. Claro, él quiere morir porque si se muere al final se convertirá en una estrella, como podemos ver en los Mario Galaxy. Entonces, pues ahí está, en fin, deprimiendo al personal con unas sentencias realmente súper divertidas y que ahí sí que los chavales también disfrutaron muchísimo en el cine riéndose a pierna suelta. A mí me supongo mal por los pobres pingüinos que estaban ahí encarcelados que eran poderes otra vez. Creo que cuando llega Luigi dice, ¡ay, más carne fresca para la picadora! ¡Joder! ¡Cállate ya, hostia! De hecho, nos deja un pequeño momento post-créditos también, ¿no? De solo quedas tú y el vacío existencial y otra vez con la bajona. Muy, muy, muy divertido. Y a mí, por último, me gustaría remarcar que me ha encantado que, ya que la película además es Super Mario Bros, y se ha hecho mucho hincapié en eso, que se hagan a Luigi muy partícipe de la trama, que todo el rato se hable de estar los dos hermanos juntos y que al final incluso derroten a Bowser juntos con la estrella, con el poder de la estrella, juntos, ¿no? Porque al final es verdad que Luigi es el eterno secundón, el jugador 2, ¿no? El 2P, el hermano de Mario... Y siempre hemos puesto a Mario, obviamente, porque es el protagonista de la saga y de los videojuegos muy por encima. Entonces, bueno, que le den a Luigi ese empujoncito y que de cara a los chavales saben que han ido a ver la película, demuestren que al final son dos hermanos y que las cosas se pueden hacer así. Y que Luigi también tiene relevancia, es un gran personaje, oye, a mí me ha parecido estupendísimo, la verdad. Sí, todos tienen su propia personalidad, ¿no? Desde Luigi, como tú comentas, incluso hasta Toe también, la princesa Peach o Super Mario. La verdad que sí. Dejadnos en la caja de comentarios qué os ha parecido, si la habéis visto, si os esperabais lo que os habéis encontrado en pantalla o no. Nosotros, por supuestísimo, volveremos con mucho más cine, como siempre con Issam Vallejo y Denny Ruiz en La Guardia del Titán.